¿Qué onda? ¿Cómo les va? Habitantes del planeta gamer, bienvenidos sean a un nuevo video en el canal. Yo soy Epsilon y el día de hoy tenemos un nuevo video de Call of Duty Mobile. El video anterior tuvo muchísimo apoyo, así que el día de hoy vamos a jugar el modo Battle Royale. Justamente como yo se los prometí que iba a ocurrir, vamos a jugar el modo Battle Royale a ver cómo nos va. Híjole, híjole, bueno, bueno. Uy, a ver qué tal nos va el día de hoy. Nada más no sé si aventármela en solitario, en dúos o en cuadra. No, yo creo que igual nos vamos en solitario, ¿no? Yo creo que sí, igual nos vamos en solitario. Al cabo, ¿qué tiene, no? Igual, pues, ¿qué tiene? Vamos a iniciar la partida y, gente, como siempre, les recuerdo que si les gusta este video, no se olviden de apoyarlo fuertemente con su like y su comentario si quieren seguir viendo más de Call of Duty Mobile. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Listos para la masacre de Epsilon. Y con masacre de Epsilon me refiero a que me van a masacrar a mí, no que yo vaya a masacrar a alguien. Pero, bueno, vamos a ver qué resulta de esto. Vamos a ver qué resulta de esto. Si caigo y no muero, ya será una ganancia importante para mí. Yo creo que vamos a venir para acá, a este punto de aquí. Ponte, ponte donde quieras. Bueno, donde sea ya, pues. Ponte donde sea, entonces. Se te hincha la gana. A ver, si llegamos desde este lugar. Dime que sí. Dime que sí. Dime que sí. Parece como que sí llegamos, ¿eh? Híjole, no. Creo que no. Creo que no alcanzo a llegar. No manches, no alcanzo a llegar. Tengo que caer en otro lugar donde pueda encontrarme algo. No manches. No manches. Ok. Sin nada. Perfecto. Vámonos. A patín. Van como dos veces que juego el modo Battle Royale. Así que todavía no le calculo bien cómo caer. Una culata, pero sin arma. Perfecto. Tengo una K-47. Me gusta, me gusta. La culata es para la... Bien. Ok. No tengo armas tan malas. Creo que me siento tranquilo con esto. Y por lo que escucho, creo que nadie cayó, ¿eh? Cayó alguien. ¿Lo oyeron? ¿Ustedes también oyeron que alguien cayó? Si me caí de sorpresa, pues ya valió. Digo, no me morí cayendo, cayendo. Pero el primero que me encuentro me mata. Pues no. Pues no. No puedo permitirlo definitivamente. Primera sangre. Bueno, ya mataron a alguien. Por fin. Oye, se tardaron mucho en matarse, ¿no? En esta partida. O sea, casi estoy seguro de que sí cayó alguien. Nada más que no sé. No sé por qué no me lo encuentro. Igual ya está en la parte de arriba. Voy a subir a ver qué, ¿no? ¿Aquí ya entré? No, aquí no he entrado. Primero, lutear todo. Antes que nada. Vamos a lutear todo. Y esta... Me puse la misma arma dos veces. Lo sé. Perfecto. Lo sé. Perfecto. Bueno, está bien. Me llevaré esta. Para que no haya falla. Igual parece como que podría haber algo interesante de este lado. El círculo igual no está tan lejos. Igual no quiero que me agarren las prisas. Porque luego me agarran las prisas y... Aunque aquí tengo un vehículo. Escucho, gente. Ven a alguien. Está detrás de ti, épsilon. Por favor. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué onda? ¿Se quedó sin balas esto? ¿Se quedó sin balas? ¿Por qué no recargó? Se supone que tenía que haber recargado inmediatamente al quedarse sin balas, ¿no? Según yo. Digo, mi lógica me dice que tenía que haber recargado en ese momento. O ya de perdido. Ya mínimo me hubiera cambiado el arma. Pero pues quién sabe. Voy a seguir avanzando hacia el círculo, ¿eh? ¡No! Soy pésimo. Soy pésimo conduciendo esta cosa. ¿Por qué nadie me enseñó? Ni parezco militar. Digo, el traje lo tengo. Pero de militar no tengo nada. A ver. Avánzale. Avánzale, joven. Eso es. Ah, caray. ¿Quién? ¿Alguien me disparó? No. Creo que más bien me pegué. Creo que me pegué. Con mi propia moto. Por bajarme con la moto en movimiento. Creo que fue eso. Al menos en el mapa no me apareció. Registro de que alguien haya disparado. Y no se escuchó disparo. Aunque podrían tener silenciador también. O sea, podría ser otra. Déjenme estar atento, checando. Watchando. Atento, checando. ¿Qué es esto? Chaleco, buena. Y ahí sí escucho disparos, ¿eh? Ahí sí definitivamente estoy escuchando disparos. Aunque no los veo realmente dónde están, pero... Ahí está, yo lo vi, SM. ¿Talló? Eso es. Curación, por favor. Curación, por favor. Me pregunto si él habrá matado al otro. Para yo lutear a gusto. Sí, creo que sí. El círculo viene cerrándose poco a poco. Poco a poco. ¿Cuántas kills llevamos? ¿Una? ¿Dos? ¿Dos kills? Ok. Ok, dos kills no está tan mal. Pensé que me iría peor, pero... Con dos supongo que no está tan mal. Escucho que alguien dispara. Por aquí cerca. ¿Y viene un airdrop? No sé dónde lo vaya a soltar. Si lo suelta cerquita de mí, pues qué bueno. Lo único malo es que todos van a tener en la vista el airdrop. Y más porque estoy escuchando disparos aquí cerca. Seguramente están ahí en la misma... En el mismo lugar del que yo vengo. Yo sí estoy seguro que están ahí. Estamos en zona segura. Se siguen matando. Qué bueno. Qué gusto me da. Síganse matando, monos. Ustedes síganle. Yo aquí estoy... Tranquilo. Me pareció ver a alguien, pero creo que no. De pronto mis ojos me engañan. Creo que es por el anti-alizing. Como no tiene, está todo dentado. De pronto ves movimientos que no existen. Como que de pronto ves cosas que no están ahí realmente. El celular lo aguanta igual el juego en calidad máxima. Nada más que le bajo la calidad porque como estoy grabando y jugando al mismo tiempo, se me puede sobrecalentar el teléfono y no quiero, ¿saben? Igual cuando nada más estoy jugando, pues no hay bronca. Pero si estoy grabando a la vez, igual sí se sobrecalienta muchísimo. Ya lo he calado y con cinco minutos de grabación ya está calientísimo el teléfono. Estoy bien solo. En las otras partidas que he jugado, les digo que he jugado como dos nada más. Y en las otras sí me he encontrado muchísima gente, pero en esta... Esta está bastante solitaria. Y viene el círculo. Y sigo escuchando el avión. Ah, pues es que ahí está. ¿Y ese avión que llevan? Ah, caray. ¿Perdóname? Ah, caray. ¿A dónde te moviste, mono? Ya lo vi, al menos. Shit. Ahora son dos contra mí. Oh, a los dos. Dos contra mí y a los dos. Me los chute, qué bueno. Qué gusto me va. Vámonos. Armas recargadas. Enemigos looteados. Así me gustan mis enemigos. Muertos y looteados. Creo que esos dos men eran los que venían de donde yo vengo. De la ciudad de la que yo vengo. Igual nos encontramos donde mismo. Porque qué curioso que vienen del mismo lugar, ¿no? Igual si eran ellos. Ok. Llevamos cuatro kills. Y vamos avanzando tranquilamente hacia la posición número 20. Estamos en el top 20. En el top 30. A ver si podemos entrar al top 20. Ahí está. Se siguen matando. 22. Quedan. Pronto, ¿eh? Si seguimos así, pronto entramos al top. Si seguimos así, pronto entramos al top. Ya estamos dentro del círculo. Me siento más tranquilo por estar dentro del círculo. Creo que me voy a... ¿Qué es esto? Lo malo es que no sé muy bien cómo funcionan los ítems de curación, ¿saben? No estoy seguro de cómo sirven. Pero creo que estos son los básicos. Chet. Ok. Me estaba dando la vuelta, ¿eh? Ese men me estaba dando la vuelta. Me estaba cazando. ¿Quién sabe cómo lo imaginó? Pero creo que nada más era uno. Sí, solamente era uno. Vamos, podemos seguir avanzando. Escuché disparos también por aquí cerca. Igual ya nos escucharon también. No van a tardar en venir. Ya entramos en el top. Uy, ¿vieron ese lagazo? Ok. Van a darse con cuidado. Estamos en el top 5, gente. En el top 5. Válgame. No creí que llegaría tan lejos. Si les soy sincero, no creí que llegaría tan lejos. Ok. Veamos qué podemos lograr. Estando en el top 5. Ya en este punto ya tienes que jugar con mucho cuidado. Ya no es de entrarle nada más así como así. Es un poco más de... De ubicar bien dónde están los enemigos. Porque donde te pongas en medio de todos, te acribillan. Donde te posiciones en medio de todos, en ese mismo instante te acribillan. Voy a entrar a esta casa. A ver qué. Están agarrando. Escucho disparos. Quiere decir que alguno de ellos ya se encontró. Ya los ubiqué. Los ubico, los ubico. Están por aquí, abajito. O sea, por aquí. Métete, métete al círculo. No te salgas, Epsilon, por favor. No te salgas. Ahí hay otros que se están agarrando. No están exactamente. Acá. Ya, ya los vi. Voy. Voy para allá. Voy para allá. Están en las casas. Creo que están en las casas. Quedan dos. Quedan dos. Y están en las casas. Casi estoy seguro. Ya voy a ver qué sale de esto. No se van a mover, eh. Como estamos todos dentro del círculo, definitivamente no se van a mover. Lo malo aquí es que llegué tarde a la... A la pelea. Si hubiera llegado a tiempo a la pelea, igual... Los podría haber agarrado. Pero sí me demoré un poquito en llegar. Cargador, buena. 40 balas. Y para esta... También. 30. No se van a mover, eh. Si hay algo, estoy seguro de que no se van a mover ellos. Me tengo que mover yo. Me moveré para acá. A ver si voltean. Shit. Uno menos. ¿Y el otro qué? El otro está por acá, si no me equivoco. Ya lo vi. Adiós. Adiós. Se puso tenso para el final, eh. No lo creía, eh. No lo veía venir esto. No lo veía. Si estaban en el top 10, yo ya me vaba por ser vivo, si les soy sincero, pero... No lo veía venir que la fuéramos a ganar. No lo veía venir que la fuéramos a ganar, vaya. Excelente, excelente, excelente trabajo, gente. Excelente trabajo. Uf, salir. ¿Cuántas kills fueron? Creo que fueron siete, algo así. Digo, no fueron muchas. No fueron muchas kills, pero... Pero fue toda la gente que me encontré, igual. Si me hubiera encontrado más gente, quién sabe, una de dos. O hubiera muerto, o hubiera hecho más kills. Pero con siete bajas, creo yo que me doy totalmente por servido. Y, pues, bueno, gente, pues yo creo que por aquí vamos a ir dejando este video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó, no se olviden de apoyarlo fuertemente con su like, su comentario. Síganle dejando mucho apoyo si quieren ver más videos de Call of Duty Mobile aquí en YouTube. Gracias por acompañarme en este video. En cuanto al clan, el clan ya se ha llenado de momentos. Según me dijeron, va a llegar un momento en el que voy a poder meter más gente en el clan. Pero, pues, para eso tengo que seguir jugando, ¿no? Ya cuando pueda aceptar más gente en el clan, voy a seguir aceptando solicitudes. De momento está lleno, pero si quieres, puedes dejar tu solicitud. Y ya cuando se amplíe el rango de cupo en el clan, voy a seguir aceptando más y más gente. Así que no se preocupen. Pueden seguir dejando por ahí sus solicitudes y todo. Que en cuanto me muevan este número y suba de 20 a 60, me parece que es el siguiente, o 50, no estoy seguro. Voy a seguir aceptando las demás solicitudes. Y pues nada gente, apoyo al video, compartan con sus amigos. Y recuerden que todos los días estoy transmitiendo en vivo a través de mi página de Facebook. Que la tienen aquí abajo en la descripción, donde vamos a estar jugando Call of Duty Mobile junto con otros juegos. Yo me despido y nos vemos la próxima. ¡Chao!